Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Coque Guerrero cumple uno de sus sueños más grandes gracias a Hexatlón México. Así fue como el atleta del equipo azul presumió que cumplió uno de sus más grandes sueños gracias al máximo esfuerzo que hizo en la competencia del Hexatlón México. Coque Guerrero se ha colocado como uno de los elementos más destacados del Hexatlón México, por lo que el atleta se ha mostrado muy agradecido con todas las puertas que se le han abierto gracias a su participación en el reality. Sin embargo, esta no ha sido la única ventaja que ha gozado el atleta del equipo azul por haber participado en el reality deportivo más famoso de la televisión mexicana, pues recientemente el joven compartió que gracias al Hexatlón es que pudo cumplir uno de sus más grandes sueños. Coque expresó su felicidad y gratitud junto a sus miles de seguidores en redes sociales, quienes apoyaron y felicitaron al deportista por haber cumplido una de sus más grandes metas. Así cumplió Coque Guerrero uno de sus más grandes sueños gracias a Hexatlón México. A través de su página oficial de Instagram, Coque Guerrero compartió que recientemente adquirió una motocicleta, la cual había deseado tener desde que tenía 18 años de edad. Les quiero compartir que esta es una moto que desde mis 18 años quería tener hoy me la regale y me siento muy feliz de poder compartir con ustedes. Me siento muy agradecido por todo lo que esta vida me ofrece y las buenas vibras que sigo recibiendo. En verdad gracias, escribió Coque Guerrero en su post. Hasta el momento, miles de fans del Hexatlón México no tardaron en comentar la publicación del atleta, pues aseguran que se merece todo lo que ha recibido gracias al dar su máximo esfuerzo en la competencia del reality. Coque regresa a Hexatlón al estar 2023. Mucho se ha rumorado acerca de una posible edición de al estar 2023 en los últimos meses, sin embargo, TV Azteca no se ha pronunciado al respecto hasta el momento. Actualmente las redes sociales se encuentran inundadas con aparentes filtraciones del reality, donde aparentemente Coque Guerrero estaría incluido en el caso oficial para esta nueva entrega del Hexatlón al estar. Sin embargo, hasta el momento Coque no ha confirmado ni negado estos rumores, por lo que los fieles seguidores del atleta no pierden la esperanza de verlo una vez más en las playas dominicanas. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!